El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Juan En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no doy la paz como la da el mundo. No se inquiete su corazón ni se acobarde. Ya escucharon lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que regreso al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Se lo digo ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no voy a hablar mucho con ustedes, porque llega el que domina este mundo. Aunque sobre mí no tienen poder, pero es preciso que el mundo se dé cuenta de que yo amo al Padre y hago lo que Él me ordenó. Palabra del Señor En el clima de despedida de Jesús hay una preocupación lógica por el futuro, y Jesús les tranquiliza. La paz os dejo, mi paz os doy. Eso sí, no es una paz barata, sino una paz que viene de lo alto. La consigna de Jesús es clara. No tiemble vuestro corazón, ni sea cobarde. La paz y la seguridad que Jesús promete a los suyos deriva de la unión íntima que Él tiene con el Padre. Él ama al Padre, cumple lo que le ha encargado el Padre, y ahora regresa a Él. Las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, las recordamos cada día en la Eucaristía antes de comulgar. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. También ahora necesitamos esta paz, porque puede haber tormentas y desasosiegos, más o menos graves en nuestra vida personal o comunitaria, como en la de los apóstoles contemporáneos de Jesús. Y sólo nos puede ayudar a recuperar la verdadera serenidad interior, la conciencia de Jesús que está presente en nuestra vida. Ojalá experimentemos la auténtica y verdadera paz que viene de Jesús. Escuchemos la palabra serenante del Señor. No tiemble vuestro corazón, ni sea cobarde. Si estamos celebrando esta Pascua, deberíamos haber crecido ya notoriamente en la paz que nos comunica el resucitado y que vence cualquier miedo.